La acuicultura es una alternativa en la industria para diversificar producciones. La plataforma insular tiene cada vez más áreas protegidas. Las especies son cada vez menos al sur de Cuba debido a la sobreexplotación pesquera. Siempre el cienfueguero se ha caracterizado por el camarón, por el pescado de plataforma. Fue muy difícil introducir estas especies de acuicultura al consumidor cienfueguero. Pero se han desarrollado muchos productos a través de estas especies, dígase la tenca, dígase el laveo, dígase la tilapia, hoy la claria, para que todo el mundo conozca, la claria intensiva de esta deprimida a partir de la situación que tiene el país con la importación de pienso. Pero sí puede haber crecimiento en el extensivo. Incluso incluir otras especies como el colosoma, otras especies que estamos estudiando para también introducirlas dentro de las especies extensivas. Un mercado interno deprimido es la principal queja del cienfueguero. Pero resulta incomprensible no contar con productos del mar como alimento para la familia. En la empresa pesquera industrial del territorio, se adoptan alternativas para en este año revivir las ventas a la población. Hoy Epicin cumple con la entrega de las dietas médicas, cumple con la entrega de consumo social a todos estos sectores susceptibles, como son los hospitales, los pediátricos, las escuelas, el gap, la atención a otros viejitos. Pero hay que cumplir también las exportaciones, la atención al turismo a partir del crecimiento que ha habido en el turismo. Luego de dos años de pérdidas económicas y falta de visibilidad de sus producciones, Epicin define estrategias, estimula a sus trabajadores, obtuvo utilidades en los primeros meses del año, aprovecha cuanto puede extraerse del mar y mantiene un compromiso. Volverá a que la pescadería San Carlos, que la pescadería Calzada, abran y que puedan también ofertar a la población sin afuera los productos que siempre nosotros hicimos y a los cuales los teníamos acostumbrados. Con poco más de 42 toneladas, se sobrecumple en la empresa pesquera el plan de producción, insuficiente para satisfacer la alta demanda de alimentos, que son identidad en un pueblo que se acerca al mar por naturaleza. Allí se trabaja, se buscan alternativas y aseguran que pronto volverán al mercado interno. Boris García Cuartel, Noticias Unidas.